Ken Tukal a la delantera, lo persigue por dentro Camionero, ataca también Berlusconi para el tercero, Jack Springs para el cuarto. En el quinto lugar está corriendo por dentro el caballo Al-Bahar, luego aparece por la parte exterior de la cancha Al-Zaham. Detrás de Al-Zaham intenta colarse Colonial con Mr. Jorge, Tafino, Ward. Después está corriendo Traffic Express y queda Golden Classic en el último lugar. Ken Tukal y Camionero pelean la primera posición, se va Ken Tukal a la delantera. En 23 segundos exactos los primeros 400 metros con Ken Tukal dominando la prueba. En el segundo quedó Camionero, Jack Springs corre tercero, Berlusconi cuarto, quinto Colonial, sexto Al-Zaham, luego Tafino, Mr. Jorge, Al-Bahar. Después corre Ward, penúltimo Golden Classic, último Traffic Express. En plena recta de enfrente, Ken Tukal, el 12, domina la prueba clásico. José María Vargas de 1995, Ken Tukal adelante. En el segundo Berlusconi tercero Camionero, cuarto Jack Springs, luego corre Tafino, Mr. Jorge, Colonial, Al-Bahar, Al-Zaham, Ward, Golden Classic, penúltimo, último Traffic Express. En 1-11-2, los 1200 con Ken Tukal adelante. El caballo Berlusconi pelea con Jack Springs en el segundo puesto. Jack Springs cae sobre Ken Tukal que sigue dominando. Insiste Berlusconi para el tercero, viene Tafino para el cuarto y para el quinto puesto, Mr. Jorge. Ken Tukal en la delantera, está crecido Ken Tukal la milla en 1-37-1. Jack Springs continúa en el segundo, Mr. Jorge en el tercero cuando gira en la última curva. Entran en la recta final, Ken Tukal dominando la carrera. Ken Tukal adelante, insiste Jack Springs y Tafino por dentro. Mr. Jorge para el cuarto y Colonial para el quinto. Ken Tukal domina, Ken Tukal crecido en la punta. Ken Tukal amenaza con venirse de tiro a tiro. Mr. Jorge atacando por la parte central de la cancha y por dentro Traffic Express. Ken Tukal dominando, Traffic Express por dentro, dominó Traffic Express. Lo liquidó en la raya Ken Tukal la línea del guerrero. El tercero para Tafino.